Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, hoy les traigo un videito que me han estado pidiendo también sobre cómo dar de alta nuestra tarjeta de circulación en la app de la Ciudad de México como recordarán, aquí en el canal tenemos un video sobre cómo dar de alta nuestra licencia de conducir en la aplicación de la Ciudad de México hay que recordar que esta aplicación es totalmente oficial y también hay que recordar que una vez que hemos dado de alta nuestra licencia digital o nuestra tarjeta de circulación digital, esta es tan válida como la de plástico que traemos en nuestras carteras en la descripción del video les voy a dejar el link del video de cómo dar de alta la licencia de conducir en esta aplicación pues antes de comenzar recuerden seguirme en mis redes sociales en Facebook, en Instagram, aquí también en la descripción del video les dejaré los links de mis redes sociales para que vayan a seguirme si tienen alguna duda sobre algún video ya sea este o algunos anteriores vayan y síganme en la página de Facebook y mándenme un mensaje por ahí porque por ahí respondo más rápido a veces se me hace más fácil contestar por Messenger en la página de Facebook porque estoy ocupado, estoy realizando alguna actividad entonces pues se me dificulta a veces estar revisando los comentarios que hay en el canal pero créanme que los que me han mandado mensaje a través de Messenger en la página del canal pues este todos han sido respondidos por lo mucho a media hora o menos y bueno pues ahora sí vamos a comenzar de comenzar hay que descargar esta aplicación que aparece aquí en pantalla AppCDMX la cual es totalmente oficial, pertenece al gobierno de la Ciudad de México en ella vamos a dar de alta nuestra tarjeta de circulación y si lo requieres tú pues tu licencia de conducir si no la tienes pues la tienes que ir a descargar a tu Play Store y en la descripción del video estaré dejando el link de esta aplicación para que la descargues y una vez que hayas descargado esta aplicación pues debes de tener una cuenta llave en la Ciudad de México si no la tienes no vas a poder hacer este trámite de alguna manera si podemos llamarlo así no vas a poder hacerlo entonces debes de tener una cuenta llave que también puedes crear aquí a través de esta aplicación es como hacer un Facebook pero en la Ciudad de México el cual te pide un correo y una contraseña para esta aplicación bueno pues nos vamos a la aplicación abrimos la aplicación y podemos ver que nos aparecen aquí varias cosas que podemos hacer como llamar a Locatel algunas carteleras de algunos eventos culturales puedes pedir taxis incluso tu internet aquí también tienes el reglamento de tránsito y algunos otros servicios públicos también si tú no has creado tu cuenta llave pues le picas aquí en el engrane que está en la parte superior derecha y a mí como yo ya lo tengo hecho pues a mí me aparece esta bueno ya no me aparece la opción de realizar mi cuenta llave pero a ti te va a aparecer crear cuenta llave entonces pues ya la creas y vuelves a acceder y una vez que ya accediste y estás en esta parte de la aplicación le das aquí en documentos digitales y te va a mandar a esta otra ventana nosotros aquí bueno yo ya he dado de alta mi licencia de conducir con la cual pues está vigente y nosotros nos vamos a ir a la parte de abajo donde dice agregar credencial agregamos credencial y te pregunta ¿qué credencial quieres dar de alta? credencial de funcionario público licencia de conducir la cualidad de alta o la tarjeta de circulación aquí te dice la tarjeta de circulación digital es la versión electrónica de la tarjeta de circulación física que expide la FEMOBI documento indispensable para la circulación y cuya información coincide con las placas de matrícula y la calcomanía de circulación bueno pues damos clic aquí en tarjeta de circulación y te manda a esta ventana aquí aparece mi curve el cual voy a cubrir por obvias razones y te aparece la leyenda ¿se utilizará este curve o RFC? si deseas puedes editarlo en caso de que tu curve no sea o esté equivocado o le falta algún número pues también tienes que estar al pendiente de que tu curve sea el correcto porque tú vas a agregar un documento a ese curve lo vas a de cierta manera enlazar entonces este debe ser correcto abajo nos aparece adicional al curve o RFC ingresa la placa de tu vehículo aquí debemos ingresar la placa de nuestro vehículo como bien lo menciona entonces vamos a agregarla una vez que ya hemos agregado nuestra placa de nuestro vehículo pues también tenemos que confirmar que esta sea correcta y no nos vayamos a equivocar por algún número o algo porque si no pues puede que andemos vinculando nuestra curve a otro vehículo así que pues una vez que ya hemos agregado la placa le damos en agregar esperamos a que cargue y automáticamente pues ya nos manda a nuestra tarjeta de circulación en la cual aparece pues nuestros datos nuestro nombre, nuestro curve el modelo de nuestro vehículo la marca la vigencia de nuestra tarjeta de circulación la fecha de expedición el número de placa el número de tarjeta el número de motor la serie vehicular y la cantidad de litros de gasolina que usa tu vehículo y si le picamos en estas flechitas que están al lado del botecito de basura nos va a aparecer el reverso de nuestra tarjeta de circulación en donde aparece nuestro registro en el repubre de donde es la motocicleta si es particular que tipo de servicio que tipo de combustible que trámite incluso nuestro código QR donde seguramente vendrá toda esta misma información para algún oficial que a la hora de pedirnoslas pues la pueden revisar y esta información les va a aparecer a ellos también te aparece tu clave vehicular y el tipo de vehículo que conduces o al cual pertenece esta tarjeta de circulación el mío pues es una motocicleta volves a picar aquí y pues nos manda a la parte frontal de nuestra tarjeta de circulación como vieron amigos pues no es difícil dar de alta nuestra tarjeta de circulación aquí en la Ciudad de México o en la app de la Ciudad de México la verdad es que esta tarjeta digital o su licencia digital en su defecto pues son tan válidas como las de plástico entonces si algún oficial te detiene y te pide tu licencia o tu tarjeta de circulación pues le puedes mostrar fácilmente estas digitales y estas son tan válidas como las de plástico entonces no tendrías algún problema en cuanto a que te quieran llevar al corralón o algo por no traer licencia pues estas precisamente para eso están hechas por si en caso de que olvides tu licencia con las digitales pues ya puedes validar que tú eres el propietario del vehículo y que pues estos documentos están en regla bueno y una vez que ya vimos que tenemos aquí nuestra tarjeta de circulación como ya se las mostré por delante y por detrás lo que podemos hacer pues es cerrar la aplicación salir de la aplicación para que vean que si está dada de alta nos salimos de la app ingresamos de nuevo ya nos vamos a documentos digitales otra vez le damos ahora aquí en tarjeta de circulación y como podrán ver si está nuestra si dio resultado nuestra alta en la en esta aplicación es muy fácil hacerlo amigos y bueno amigos así es como terminamos este videito de cómo dar de alta nuestra tarjeta de circulación en la app de la ciudad de México recuerden suscribirse al canal darle like al video y compartirlo en caso de que ustedes conozcan a alguien que necesite poner sus documentos en digital si tienen alguna sugerencia de algún video que quieren que les haga déjenmelo en los comentarios y ya ven que les he estado subiendo los videos que me han estado pidiendo y de esta manera resolver sus dudas de manera visual síganme en mi página de Facebook y en la descripción de este video les voy a dejar todos los links de mis redes sociales y también les dejaré el link de la licencia de cómo dar de alta la licencia de conducir para que también ya la tengan las dos en digital sin más que agregar pues nos vemos en el siguiente video buenas rutas